¿Siempre le estás comprando a tus hijos plastilina tipo Play-Doh? Pues con esto tenemos la solución. Pues nos enseñan cómo hacer nuestra propia plastilina sin gastar mucho dinero. ¿Será cierto? Pues obviamente tenemos que comprobarlo. Para esto necesitamos harina, colorantes, también vamos a ocupar agua, un poco de aceite y dicen que resisto. Bueno, ahora sí, vamos a ocupar. Yo voy a hacer media taza de harina. Ahí dicen que una taza, pero voy a hacer la mitad de la porción para ver si es que funciona. Entonces, media taza de harina. Como hice la mitad, también tiene que ser la mitad de sal. De sal decía que era media taza, entonces vamos a usar un cuarto ahora de sal. Ahí está, se le echamos toda. También mencionan que necesitamos una cucharada de aceite. Y también le vas a echar agua, pero dice que esa hay que irla agregando de a poquito. Entonces, yo voy a ir agregando de a cucharadita, ¿sí? Y voy a ir mezclando todo. Mientras hago esta mezcla, aprovecho para saludar a Nancy Paola López de Villhermosa, Tabasco. Gracias por ver mis videos. Si tú quieres aparecer en mi próximo video o que te mande un saludito, recuerda comentarme en este video desde dónde me ves y puede ser tú el siguiente que nombre. Bueno chicos, yo veo que esto se me sigue pegando en las manos, entonces a lo mejor nos pasamos de agua y ahí es cuando hay que echarle un poquito más de harina para que se nos vaya despegando. Miren, y ahora sí ya se está viendo que se está despegando y miren cómo se está viendo la masa. Bueno chicos, miren, así está quedando la masita después de estarla moldeando. Ahora lo que voy a hacer es que en el video mencionan que era opcional ponerle resistol. Lo que yo voy a hacer es que voy a dividir en dos esto. A una parte le voy a poner resistol y a otra no. Voy a hacer un poquito más grande esta, la del resistol va a ser esta, y esta va a ser la que no tiene resistol. No menciona cuánto, nada más dice que le eches resistol y que es opcional, entonces más o menos eso le voy a echar. Bueno, aquí tenemos nuestras dos bolitas, ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a pintar con colorantes. Entonces yo voy a usar este color azulito para pintar esta. Igual hay que revolver para hacer la misma textura y el color, miren, para que empiecen a tomar así como formita. Bueno chicos, aquí tenemos tres plastilinas, como podemos ver. Para ustedes, ¿cuál creen que es la original? Déjenme en comentarios cuál es, una, dos o tres. Entonces, ¿sale? ¿Listos? Les voy a decir cuál es la original. La original es esta. Esta es la original masa que uno siempre compra. Esta es la azul que hicimos nosotros y esta es la que no tiene, esta es la que tiene pegamento y esta es la que no tiene pegamento. La verdad, o sea, esta se siente ya muy dura porque obviamente se empieza a secar y esta se siente muy suavecita, está, la verdad, miren, o sea, véanlo. Cómo batallo más en aplastar esta que la otra. Está muy bien, me gustó esta. De hecho, se me hizo bien comparando estas dos. De hecho, con la que tiene pegamento, me gusta más la que no tiene. Está más suavecita. La siento mucho mejor. Entonces, yo les recomiendo que la hagan sin pegamento. La verdad, sí sirve. No se siente igual que esta tan, tan suavecita. O sea, esta tiene como una textura muy suave. Esta, pues, se sienten los granos de la sal. Pero nada más por eso. Si no, la verdad, le compite muy bien. Yo, la verdad, se los recomiendo. Háganla, sí me gustó. Yo le doy cuatro estrellas por lo de la textura, cómo se siente. Como les digo, cómo se siente la sal. No me gusta, pero por eso le doy cuatro estrellas. Háganlo, está muy padre. Yo la voy a guardar esta para mi hija y la vamos a seguir usando. Y voy a hacer más. Porque si sale en cara esta y la estás tire y tire, mejor haz una tú.